¡Suscríbete al canal! 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 En la Pré-Selección Olímpica está haciendo nada más que en el deporte, y nosotros tenemos varios. Los atletas que se classifican están dedicando full-time en el deporte. Y también los dos que están aspirando a esto, hay varios que ponen a la escuela de trabajo en hold para dedicar 100% en el deporte. Eso es algo que los resultados tenemos. Para nosotros, el vegano olímpico es un histórico en ese sentido. Y es el primer punto de aclaración que el continente suramericano también organiza el vegano olímpico. ¿Hopi Wovo? ¡Hopi Wovo! Odepa, Odesur, el Comité Olímpico Internacional, Olimpí Explodérte. El mundo comercial para ir en el mundo, hay hobbybistas en el vegano olímpico aquí. Y nosotros queremos que se sienta en el hobby sentido. ¿Tú costas claro? No, aún no. Nos están diseñando los uniformes. Nos están diseñando con un diseñador profesional y corriendo en algo en vista de marketing. Nos están diseñando con un uniforme único. Nos están diseñando con el aspecto cultural de Aruba, de Brasil, de Turcos. Nos están diseñando el podio del mundo total. Nos están diseñando algún único. Nos están diseñando algún sponsor de COA. Nos están diseñando con el colaborador. Nos están diseñando con el colaborador. Nos están diseñando con el colaborador. Nos están diseñando con el apoyo para nuestros atletas. Nos están diseñando el hobby pronto. El nuevo logo de COA. Nos están diseñando con el objetivo del Comité Olímpico Internacional. Nos están diseñando con el Comité Olímpico Internacional. Para nuestros relatos financieros están en orden. Para nuestras formas de administrar nuestras finanzas están en orden. Para sobre el momento en que están en orden. Nuestra gente no tiene necesidad de entrar en un buen sistema de traje. ¿Te imaginas? Mirando la situación. Entra la puerta en el sitio 1. Cargando la gente. ¿Te piensas en un registro de cuentas? Exactamente. Eso es algo que en el año 2016. El Comité Olímpico Internacional también exigía más. De parte del Comité Olímpico. De parte de su Federación Internacional. Y así es de su Federación Internacional también. Con un estándar muy alto. Con un nivel internacional. Te llamamos International Financial Reporting Standards. IFRS. También es aplicable en la organización deportiva. Es un proceso. ¿No? Es un proceso. Esto va a durar un par de años. Para esta Sina leo. Es requerir también. Que se va a invertir más placas. Porque se va a hacer un trabajo. De parte de su Federación Internacional. Nosotros trabajamos en un trabajo. Y nos estamos a hacer un trabajo. Y nos estamos a hacer un trabajo. Y nos estamos a hacer un trabajo. Con nosotros. Para cumplir. Como COA. Que es un estándar. De parte de doping. IAF. De parte de FIFA. Es un escándalo de corrupción. Y nos nos queda para generar. Con esa pensión. Que es algo general. Nos está dando. Como un movimiento olímpico. Es ejemplo. Que nos no tiene nada de ver. Que nos acepta. Que nos no to tolere. Y nos está dando. Es ejemplo. El mundo deportivo. Con nos queda para esta. No solamente con etapa. Pero así nos queda. Así nos queda. Para evitar. Vamos a pensar. Es mancha. Que tiene un deporte original. Es grande. Es grande. Vamos a pensar que tiene. Es atletas que están limpi. Que no te hacen. Abuso de sustancias no prohibidas. Doping. Y organizaciones que están limpi. Se van a reconocer. Y nos vamos a generalizar. Si. Si. Que en ese momento. Se van a reconocer. Eso es una. Y si. ¿Eres? Está dentro de la población. Unes. Unes. Nos. Unes. 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 Nos tiene. Unes. 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 Televidente, wow, abriendo año con un programa, así más hot, caminando con el Comité Olímpico, que no está contento de entender, te va a manejar, no es deporte un tiqui más, no es más extraño, un tiqui más alcanzo, alcanzo caminando con transparencia, me dice la palabra mágica, para salvaguardar y desarrollar con los que miran aquí en Aruba, para evitar lo que ha pasado en el pasado. O sea, lo cual ha pasado en el pasado, nos tengo 100 favores de jele, es por hora de evitar, seguro, no es que hay que conseguir, es por hora de evitar, si cierta situación no presenta y cierta condiciona, si está ahora presente, cuando no permite lo que pasa en nuestro mundo internacional de deporte. Nicole, también, great, vuestro relato de 2006, hubo suerte y hubo fuerza, vuestro presidente. Buen año. Gracias, igualmente, Nicole.